Hola mis chiquitos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este hermoso día. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de las palabras en MAM y Español en el curso de MAM. Empecemos. Recordemos que durante este bloque vimos lo que son objetos que tenemos en nuestra casa. Muy bien, entonces como primer palabra vimos TUJA, que en español es EN LA CASA. Y que en la casa tenemos ALMOADA, ¿verdad? A ver, en MAM, en español ALMOADA. En MAM, MISOL, y en español es BARRE. En MAM, ICHIV, IL, y en español es BAÑO. En MAM, GUATIL, y en español CAMA. CHOCHALJA, en MAM, y en español es CANDADO. TAU, en MAM, y en español es CANDADO. TAU, en MAM, en español es CHORRO. En MAM, JOCH, y en español ESCALERA. EN MAM, ESCALERA. EN MAM, CHOCH, y en español es AMACA. EN MAM, UCH, y en español es AMACA. EN MAM, TALJA, y en español LLAVE. EN MAM, LLAVE. EN MAM, CWILL, en español OYA. EN MAM, YOL, WILL, en español TELÉFONO. EN MAM, A, en español AGUA. EN MAM, NIMA, y en español RÍO. EN MAM, AL, en español LLUVIA. Y, como último, vimos QUI, que quiere decir en español SOL. Espero que hayan podido aprender la pronunciación de estas palabras durante el bloque. Dios les bendiga y seguimos en el próximo bloque si Dios nos presta la vida.